Yigao Que tú sabes que eres lo más importante en mi vida Entiende que con tu amor sano todas las heridas Este es el primer momento en que te vi Sentí que tenías algo especial Y esa es la razón que me hizo pensar Que a ti yo me debía hacer Cuando te conocí le pedí al Señor si eras tú Me diera una señal Recuerdo aquella noche en el balcón sonreíste Y yo te regalé una guiña Solo espero que por dicha acción de corazón No me vaya a malinterpretar Solo quería dejarte saber Que en ti princesa me había empezado a fijar Tus sentimientos quiero valorar Eres mi sueño hecho realidad Y que negocio abrazado contigo Muy agradecido por momentos tan bonitos Que importa ser pobre si tú me haces rico Con todo tu amor lo ocupas mi corazoncito Tienes una forma de pensar que admiro Tu belleza natural desperta mis sentidos Siento emociones cuando me hablas al oído Quiero dejar claro que es por ti que me inspiro Y es por eso que hoy te confieso Vivo enamorado de tus tiernos besos Si bien nos queremos no nos limitemos Girl, no, no Tú sabes que eres lo más importante en mi vida Entiende que con tu almuerzo no todas las heridas Es la que mi corazón revienta Tú me tienes mal de la cabeza Se despego del mundo cuando me besas Estoy volviendo loco por ti Déjame decirte que yo estoy aquí bebé Porque tú eres especial Eres la reina de mi corazón El motivo por qué hago esta canción Por eso otro mundo yo quiero llamarte Y con el sudor de tu cuerpo embragarte Tú eres mi razón de vivir 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 Baby Tú sabes que eres lo más importante en mi vida Entiende que con tu amor lleno toda la ansiedad J.A.R.S.A.R.S.A.R.S.A.R.S.A.R.S. Tú eres mi razón de vivir Tú eres mi razón de vivir Tú eres mi razón de vivir